Hola Nehemias, avísale a tu papá y prendan motores para la sorpresa que les tengo hoy porque se van a hacer un entrenamiento muy especial para aprender a navegar en la música. ¿Qué será? Estoy súper emocionado. ¿Caminamos? No, tranquilo, yo te guío, yo te guío. Listo, uno, dos y tres. ¿Qué es esta aina tan bacana? Yo nunca me había montado una aina de esta. Sí, bueno, conozco los motores, pero la chalupita, yo digo chalupita porque como somos de la costa, conocemos las chalupas largas en Ayapel, Montelíbano, pero ya esto es una tecnología diferente. Está bien bacán. Nehemias, la meta de la Voskits está, mejor dicho, aquí al ladito, está muy cerca y vos decidiste embarcarte en este sueño con un instrumento hermosísimo que es tu acordeón. Mejor dicho, vos sos como el piloto de esta máquina y es muy importante que te prepares como tal, así que elegí el barquito que quieras. Yo me quiero coger esto. Lo que estoy seguro es que Nehemias sabe pilotear muy bien su voz y el acordeón que lo acompaña, pero esto, ahí veremos. Nehemias, ¿cómo te sientes? Bien. Mostranos todas tus destrezas sin perder el control, queremos que navegues como con el acordeón. En la música hay ritmos rápidos como, por ejemplo, la puya que te permiten acelerar a fondo, pero si de repente ves algún obstáculo, hay que bajar la velocidad, como en el paseo vallenato, concentrarse y estar siempre mirando adelante para no estrellarnos, así que quiero verte ahí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Es más depinto de la acordeón o no? No. Gracias, Gracie. Bueno, ya sabes, control y sincronización perfecta con el acordeón para navegar hacia esa meta. Buen viento y buena mar para ese próximo show. La Vox Kid es el mejor mar que he navegado. La creciente, Nehemias, mi querida entrenadora, ¡Ay, Capitán! ¡Ay, Capitán! ¿Y qué, Capitán? Sé que nunca habías navegado, pero aprendiste, te vi divertirte, te vi reírte, te vi asumir ese reto de la mejor manera. Y lo más bonito es que aprendiste eso, que no importa cuál sea el vehículo que tengamos que manejar, es más, a veces hasta ni tenemos vehículo y nos toca a pie, nos toca, como decimos, por ahí con las uñas. Pero si uno sabe cuál es la dirección y tenemos el control del camino, vamos a llegar hacia ese lugar. Así que qué lindo que hayas aprendido la lección, qué lindo verte como todo un capitán manejando ese instrumento de la mejor manera y disfrutando el vallenato. Y nos haces a todos conectarnos de una manera súper bonita con nuestro folclor, así que gracias y ya estamos en la de la final. Vallenato es lo que has conocido, Alex Sintek, aquí en esta tierra. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pues de hecho, el compañerito me sacó a bailar y me decía al oído, me estoy enamorando del vallenato. Sí, bueno, me gusta mucho, pero estoy conociendo mucho más, porque es que en México llega cierto tipo de vallenato, que es el más alegre, como que los ritmos más up-tempo, y empiezo a conocer la variedad de diferencias entre ciertos vallenatos, y hay unos mucho más sabrositos y más románticos, y hay de todo. Entonces, este, por ejemplo, Binomio de Oro no lo conocía. Y a mi querido Capitán Nemo, que tenemos aquí presente, Nemías, ¿qué te puedo decir? Eres mágico con tu acordeón, con tu voz, vas a llegar muy alto. ¿Ganes o no ganes la voz? Tú la vas a hacer cañón y ojalá te acuerdes de mí cuando ganes los Grammys. Gracias. Maestro Cepeda. Me produces mucha admiración, Nemías, porque hay un esfuerzo extra, hay un plus muy grande cuando un niño viene con un instrumento, porque no solamente está concentrado en cantar bien, está concentrado en interpretar su instrumento, y entonces estás haciendo dos labores muy complejas, y la nota que tienes en el acordeón es una nota muy fina, muy bonita, muy tradicional, tienes muy buen gusto con tu instrumento, y lo sabes usar muy bien, y sabes hacer que respire como un ser humano, ¿no? Él siempre está ahí respirando sobre tu pecho de una manera muy hermosa, y creo que tú podías hacer algo similar. Difícil la distribución de tareas, pero así como el acordeón respira, tú también debes hacerlo junto a él, para que a veces no cortes las frases innecesariamente. Tú puedes hacer frases más continuas y más seguidas, si estás teniendo en cuenta, además del acordeón, tu propia respiración, para que se sienta más fluida tu interpretación. Sin embargo, eres afinadísimo, tienes un tiempo delicioso para cantar, y nos contagias con un sentimiento vallenato inconfundible. Te felicito, eres un gran participante. Gracias. Aquí cada segundo se aprende, Nehemias. Nehemias, a todos nos emocionó esta canción, pero a ti, ¿por qué te emociona tanto? Bueno, esta canción me gusta porque Montelíbano queda al lado de un río, entonces cuando el río se desborda, mi abuelita vive a orillas del río, y ella se inunda, entonces se hacen unos charquitos bien bonitos y me baño ahí. Es el lado bueno. Eso es lo que veo en la vida, con el vaso medio lleno y no medio vacío. Muy bien, Nehemias, súper bien, hermano. Vaya pues que lo están esperando en el camerino, y nosotros vamos a esperar la decisión de la entrenadora de Nehemias.